Santa Claus Llegó Se escuchan llegar, se acaba la espera, ya es Navidad Santa Claus Llegó a la ciudad Que suenen las trompetas, vamos a festejar Cantemos todos juntos, ya llegó la Navidad Es tiempo de amar y de perdonar, es tiempo de dar y de festejar Santa Claus Llegó Santa Claus Llegó Santa Claus Llegó a la ciudad Navidad, Navidad, hoy es Navidad Que suenen las trompetas, vamos a festejar Cantemos todos juntos, ya llegó la Navidad Si eres capaz de imaginar, si eres capaz de amar y soñar Santa Claus tu puerta tocará Es tiempo de amar y de perdonar, es tiempo de dar y de festejar Santa Claus Llegó Santa Claus Llegó Santa Claus Llegó a la ciudad